Esto es BoliviaWebTV, al alcance del mundo. A continuación BoliviaWebTV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el Mundo. Hoy miércoles 17 de octubre vamos a arrancar mostrándoles las noticias más importantes que tiene nuestro país. En la tierra, donde selva y agua crean un ambiente maravilloso, existe un lugar mágico por descubrir. Puedes verlo, puedes sentirlo, puedes tenerlo. Los Lagos Lodge, naturaleza, descanso, aventura y diversión. Los Lagos Lodge, más que un hotel, un paraíso en la Amazonía Boliviana. Así arrancamos con Bolivia News. Ley de la Madre Tierra desconcierta a productores. La promulgación de la Ley de la Madre Tierra por parte del presidente Evo Morales, causó sorpresa a todos los sectores productivos de Santa Cruz, en especial a los solleros, que en un 99% cultivan semillas transgénicas y que han cultivado 1.700.000 hectáreas durante las dos campañas en esta gestión. Así mismo, estos sectores indicaron conversaciones con el Gobierno Nacional para que la normativa de la ley se adecue y no afecte a la producción nacional. El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Julio Roda, comentó que la nueva ley contradice las negociaciones y el periodo de ampliar la frontera agrícola por parte del Gobierno en las últimas semanas, por lo que informó que la tarde de ayer hubo un acercamiento entre el Ministerio de Gobierno, Carlos Romero y los sectores productivos del departamento para tratar el tema del uso de los transgénicos en los cultivos, el latifundio y otros referentes a la ley promulgada. El tema de la reducción gradual del uso de transgénicos quiere decir que nosotros vamos a tener que dejar de usar esta tecnología que aplicamos a la soya y volvernos ineficientes. Volver a producir mil kilos por hectárea, esto nos transformaría en un país fuera de competencia en el mercado de la soya, ni podríamos ampliar nuevos cultivos, siendo que en todos los países vecinos y el mundo están aplicando esta tecnología, mencionó Roda. Con más noticias en Bolivia News, el país español confirma que bajará la cooperación a Bolivia. El secretario de Estado para Cooperación Internacional de España, Jesús García, confirmó ayer que la cooperación de ese país con destino a proyectos de educación, agua y saneamiento bajará en el corto plazo debido a que el país ibérico también atraviesa por la crisis económica que azota al continente europeo y porque el Producto Interno Bruto de Bolivia ha llegado a niveles expectantes. Es cierto que a corto plazo, en un periodo breve, va a haber menos recursos y menos transferencias en materia de cooperación, afirmó Gracia en conferencia de prensa. El representante español señaló dos motivos fundamentales y los describió. Porque Europa y España están atravesando una situación financiera que no teníamos hace unos años, que no teníamos ni siquiera hace unos meses y que tenemos que solucionar. Y que nos obliga a llevar a cabo unas políticas de restricción de gasto en todas las políticas públicas. Y una de ellas es también la cooperación para el desarrollo, señaló el representante ibérico que llegó junto a la reina de España en visita protocolar al país. Con más noticias les contamos que Taguamanú, exportadora de almendra, genera energía con cáscara de castaña en cobija. Mientras la subvención de diésel para la generación de energía eléctrica en cobija, asciende a unos 100 millones anuales de bolivianos y la demanda crece, una industria pandina, la castañera Taguamanú, saca la cara por la región, pues comienza a autogenerar su propia energía. La electricidad es generada con la cáscara de castaña y funciona desde hace unas semanas en plena capital de Pando. En la actualidad el 30% de la cáscara se utiliza para generar vapor en un caldero y el otro 70% se almacena en un lugar separado de la planta para una variedad de usos, señaló el gerente general de la industria, Raúl Álvarez. El ejecutivo, si bien exteriorizó su preocupación por la caída del precio de la almendra en el año 2012, de 5 dólares la libra a 2.5, confía que en breve tiempo se regularice la situación. Se precisó que Taguamanú es una empresa que tiene mercados en Europa, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, entre otros países. El mayor mercado es Europa, Inglaterra y Holanda, que significa casi el 60% de las exportaciones. La factoría exporta unas 2.000 toneladas al año, que representa entre 10 y 15 millones de dólares anuales. Con más noticias, el gobierno confirma 16.000 familias damnificadas por las sequías. En medio de datos que van y vienen, las autoridades de defensa civil del gobierno confirman ayer que al menos 16.000 familias son damnificadas por efectos de la sequía que azota a tres departamentos del país. Tenemos cifras muy generales. Por ejemplo, en Santa Cruz, en todo el departamento hay 8.000 familias afectadas por las sequías. En Tarija tenemos 5.000 y en Chiquisaca son 2.900 familias. Entonces, en base a estos datos, estamos tratando de dar prioridad y apoyando con todo lo que tenemos, nos informó Oscar Cabrera, viceministro de Defensa Civil. La autoridad lamentó la falta de coordinación de los municipios afectados, que no facilitan información de cuántas familias afectadas por la sequía, lo que retrasa la atención a los damnificados. El ejecutivo seleccional de la provincia O'Connor, Walter Ferrufino, manifestó que en el Chaco, que comprende 16 municipios y 4 cantones, se encuentran en peores condiciones de sequía. A continuación, les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86 y para la venta 6.96. El euro se cotiza en 8.95. El yen se cotiza en 0.086. A continuación, les presentamos nuestro sector deportivo. ...diciendo que no perdimos la fe en nuestras posibilidades para clasificar al Mundial Brasil 2014. Bolivia no perdió la fe en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Brasil 2014. Afirmó este martes el técnico de la selección nacional, el español Javier Azcargorta, y además todos los bolivianos, tras la goleada de 4 a 1 a Uruguay y La Paz. No perdimos la fe en nuestras posibilidades, afirmó el timonel durante la conferencia de prensa, tras el encuentro disputado en el estadio Hernando Siles por la décima fecha, que dejó a Bolivia con 8 puntos lejos de la zona de clasificación. Acotó que aún hay que jugar 21 puntos, hay que jugarlos, mientras tanto seguiremos luchando, seguiremos peleando y estaremos en lo mejor que podamos. Bolivia se dio valiosos puntos como local, y el sueño de llegar al próximo Mundial se mostraban como una quimera, aunque con la victoria de este martes sigue en carrera, según el adiestrador, que dirige a Bolivia en una segunda etapa tras clasificar al Mundial de Estados Unidos 94. El próximo partido de La Verde es como visitante ante Colombia en marzo del año 2013. Azcargorta ponderó el juego de Uruguay que, según dijo, tuvo un mejor segundo tiempo que el primero. Con más noticias deportivas, les contamos que la cruceña Flores se consagra bicampeona de bicicross en Chile. El campeonato continental y sudamericano de bicicross que se llevó a cabo en Chile, tuvo en Lorena Flores a su reina de victorias. La bicicrossista cruceña se llevó ambas victorias en un certamen que tuvo varios ganadores oriundos de nuestro departamento. El circuito de Colchalli, ubicado en el Parque de las Américas de la ciudad de Santiago, fue el escenario en el cual Lorena Flores hizo una de sus mayores faenas al llevarse dos títulos en BMX. El día sábado consiguió la victoria en su categoría Juniors Damas, obteniendo de esta manera el título sudamericano. No conforme con esto, el día domingo, Lorena volvió a destacarse y se coronó campeona continental al vencer en el trazado de la capital chilena. Por otro lado, Jaime Quintanilla es la sensación del BMX boliviano. Consiguió el campeonato sudamericano. Sin embargo, en el continental no corrió con las mismas suertes, ya que a pocos metros de la final se cayó en una carrera que venció el montereño Willy Durán, quien sumó otro título para Bolivia. Mateo Miranda obtuvo el continental en ocho años, lo cual fue una gran revancha, ya que en la carrera del sábado sufrió una caída que lo dejó fuera de los punteros. BoliviaWebTV presentó Bolivia News. ¡Gracias! ¡Gracias!